Yo estoy seguro de que algún día podré dejar de ser un facho, pero mientras no pueda, mientras continúe siendo un facho, tendrán que aguantarme, con el tiempo, posiblemente, llegue a dejar de ser un facho, mientras, espero que me puedan tolerar un poquito más, pero voy a tratar, con todas mis fuerzas voy a tratar de olvidar todo esto que leí y ser como ustedes, y voy a tratar de olvidar todo esto que amé toda mi vida y ver si me puedo convertir en uno de ustedes, tan zurdos que son.